Peace, rest in peace, go on without me Ya no tengo tiempo pa' salvarme Peace, rest in peace, go take it slow Vibra el ritmo de la canción Peace, rest in peace, go on without me Ya no tengo tiempo pa' salvarme Peace, rest in peace, go take it slow Vibra el ritmo de esta canción Vapores por encima, por el cielo Escapo de las garras del afán del trofeo Con toda mi estima quiero ver el mundo entero Y llorará mi corazón de hielo No veo fronteras si tengo mi lapicero Huyo sin recelo de mi alter ego Y vuelo, vuelo hacia donde quiero No importa si no queda dinero Nomada, soy nomada, ¿y qué más da? Uh, nomada, soy nomada, muero sin desear Ya, yo me pregunto si se acabará Ya, esas voces que tengo en mi cabeza que me hacen dudar Ay, no puedo ignorar que la vida es un duelo Eh, lo que prometimos, nuestro sueño es de suelo Que pisamos pronto será ajeno Cuídate a ti mismo, sos veneno Yeah, ponte fuerte porque para tu adversidad Yeah, aquí no se come sin matar Yeah, parece pequeño pero es todo Pa' llorar y pa' salir del lodo Peace, rest in peace, go on without me Ya no tengo tiempo pa' salvarme Peace, rest in peace, go take it slow Vibra el ritmo de la canción Peace, rest in peace, go on without me Fluyo sin mapa, ato conceptos La unión no se palpa, si es pura sale de dentro Transparencia sin capa, sabes cuando te miento Yo soy viajera hasta que llegue al feretro Un pájaro de fuego yo me siento Perdida en un mundo sin color por estamento Ato los muros, soy un algo muy suelto Nómada, soy nómada, ¿y qué más da? Nómada, soy nómada, vuelo sin cesar So I just chill, yeah, I do my shit I try to take it slow, me pasa y lo escupo en mi micrófono Y ellos no saben de mí Yeah, me cansa recordar lo que sentí Pa' volver allá, mejor me quedo aquí Pa' no sentir Como sentí Yeah, so I just chill I do my shit, I try to take it slow Me pasa y lo escupo en el micrófono Y ellos no saben de mí Peace, rest in peace, go on without me Ya no tengo tiempo pa' salvarme Peace, rest in peace, go take it slow Vibra el ritmo de la canción Peace, rest in peace, go on without me Ya no tengo tiempo pa' salvarme Peace, rest in peace, go take it slow Vibra el ritmo de esta canción Peace, rest in peace, go on without me